Amigos ya va a iniciar el partido, así que no olviden suscribirse a la cara, peguen la campanita para que se empiecen todas las notificaciones y ahora ya ahí les tengo el video de la previa para que ustedes se salen a la abogada con lo que pasó con la previa del partido una situación anterior, para que lo vean, para que vean ese video importante de lo que pensaba la gente de este partido y vamos a concentrarnos en este momento en lo que será este partido aquí, con esta hermosa hinchada como se ve quiero mostrarles a ustedes como están en este momento ya en este momento los equipos afuera, así que no olviden suscribirse al canal, no olviden estar con fanáticos de fútbol porque esto se viene para adelante, vamos a ser campeones de este año, así que vamos para adelante señores, el más importante para nosotros es ganar hoy, es ganar hoy vamos con el mundo de Tolimense, señores, con el mundo de Tolimense porque hoy se tiene que ganar, hacer respetar la casa hoy el deporte de Tolima se hace respetar a quien iba a que vivir, morir, amando el Magdalena las penas se hacen buenas, y alegre el existir y esto que dice muchachos, y esto que dice fanáticos del fútbol ¡Tolima! ¡Vamos Tolima! bueno señores, ya lo vamos a alistar aquí, vamos a cenar el mejor punto para poder firmar este partido, así que ya lo vemos, ya lo vemos, vamos a ganar señores arranca el partido, si señores, tiene que ganar esta noche el deporte de Tolima empieza el deporte de Tolima, hacer buena énfasis en el fútbol el fútbol, el fútbol esta noche, porque aquí en el Mamú, Manuel Burillo Toro se tiene que ganar este importante partido empieza muy bien Castro, Castro empieza por el sector izquierdo empieza a mandar los de Julio Hernández Julio Hernández, Julio Hernández, tiene por el sector izquierdo empieza a mandar hacia adentro de esta Castro bueno Castro, más está concentrado señor vamos para adelante, inicia el partido aquí en la ciudad así es que juega mi deporte de Tolima, el Mamú, Manuel Burillo Toro buena buena, mi deporte de Tolima, buena buena, si es que es sale 11 Caldas, trata de hacer contragolpes señores sale contragolpes 11 Caldas Castro tratando de jugarse izquierda derecha, izquierda derecha señor, se mete, se puede meter, claro que sí, Kevin Párez vamos mi Kevin, mandala Kevin diga, siga, 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 le pega, le pega buena, buena, buena Sosa con la casaca número 8 muchachos con la casaca número 8 eso es lo que necesitamos Sosa, papá haciendo la pesa de Jason Guzmán y lo está haciendo muy bien señores lo está haciendo muy bien saca el deporte de Tolima por el sector de derechos señores se asocia más bien con Kevin Pérez también empieza a hacer la jugada muy bien eso, así es que es Jormar empieza a mirar para donde va a mandar el balón la manta hacia la parte ofensiva mira que monta, va arriba, va arriba pero antes de la levante de la papi viene Hernández, bien, se viene el deporte de Tolima claro que sí, hace un pase raso que viene Castro, que es tu papá que golazo papá que golazo papá que golazo, que golazo papi que golazo señores que golazo y deporte de Tolima que deporte de Tolima Castro papi Castro papi eso mi Castro papi eso mi Castro papá eso bonito papá eso mi bonito, eso bonito eso bonito eso sí es hermoso les catastrózales castro magja así es como tres y algunos tiene que ser al escandro t testtime tienen que ser al escastros es como tienen que hacer a 100 respect en la casa papa ha sido respetan la casa no ya entramos a 녹ar tenemos a cómo se le era la gente hermosa con cerebro si es que tiene que ser hermoso hermoso se compara paz y es que tiene que ser respetar la chez papá con la surprítito le va a pegar el de por esto lima excelentes 17 minutos y esto está pero candente está candente aquí en el sector derecho de todo el lugar importante donde tiene que estar bien parado el equipo muy bien porque el deporte se me está atacando muy bien así tiene que pararse duro eso es eso es de todo el que así hay que ser respetar la casa papá que iba a tu brazo que va a tu brazo la banda muy larga la banda muy larga señores vamos vamos barlos marlos 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 tiene que ser la hogada la hogada paradito paradito mamá como buen pijado como el indio bien así es que es duro duro hermano papá lo nieto la mandala al área casaca número 30 casaca 30 brayaquil sí señores importante entre líneas y castro vamos vamos papá claro que sí que se respeta la bandera para que si lo puede pegar pero puede pegar lo que si lo puede mantener a preguntar lo que pega que lo pega y todo y todo el trato y lo pega papi porque esto es atacando bien con cosas a los abargos a hacer la jugada amarillita pinta amarilla pinta la pinta la pinta la pinta la pinta la pinta la pinta amarilla viente por rota esto lima muy bien momento 45 minutos de más de minuto 47 minuto 47 estamos ganando el partido y muy bien el deporte o lima cuando está parando señores no tenemos que ganar este partido pero que haciendo respetar toda esta gente que está acá vea todo este estadio hermoso como está acá hay que hacer respetar la casa para la casa de respeto estamos llevados del verraco así que vamos a meter 47 ya no vemos ya no vemos que más minuto 47 en la hogar al escastro los primeros 45 minutos que se ve fútbol importante lo que se está viendo el fútbol importante aquí en la ciudad y aquí en el mambo para el murillo todos los señores tenemos que ganar este partido haciendo respetar la casa de todos un golazo al escastro no sé ustedes que piensen pero verdad lo leo en la calle comentarios que golazo totalmente al escastro un golazo importante y fanático de fútbol vamos a ver en el segundo tiempo es como la vuelta pero es que ganamos que la mañana que se respeta la casa se inician las acciones del segundo tiempo señores donde tiene que cerrar ese partido haciendo respetar la casa hoy señores se ven 11 caldas y no se cala por sector derecho parte superior donde está muy bien neto al pie el sector derecho muy bien tiene que mandar la tiene que matar la es una culebrita vamos y deportes olíamos con cara más con ganar bien y se despierta nuevamente los de caldas siga 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 bueno pero quien se para quien se para papá que se para ahí muy bien muy bien así tiene que ser el hogar yo le rante yo le rante no hay espacio no hay espacio para que la sáquera muy bien marlon la saca número 20 para de duro para de duro pero muy bien falta 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 sobre los 47 minutos señores y la corta la corta once caldas señores la corta la corta se calda pero ya está parado marlon torres para los torques pues ya conectó el piquete que cuando se la corte volvió viene todo el pibras y el brasil 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 muy tú 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 muy obrigado señores así es como que tiene que ser así como que tiene que ser papá ojo de pegar o no y que sigue sigue la acción hasta cada once calda está con se calda sí señor para el grupo para el bruto lima para el bruto lima papá va a respetar la casa hermano vamos vamos torima parece hay que cerrar que cerrar la línea hay que cerrar esa línea vamos eso es papi eso es te van a revisar una abogada de penalti la verdad estoy estamos muy cerca de la obra y no nada que ver con un penalti ahí señores totalmente se vota se vota y la verdad pues vuelven y van a revisar están convalidando la abogada pero la verdad totalmente eso no es penalti nunca nunca es penalti señores vamos a ver qué decir el árbitro pero totalmente aquí se vio claro se vio totalmente claro y no es nada pero nada de penalti nada para el diseño nada de penalti y la pita pita no pero al típico pita no pero aquí que la verdad no fue estábamos muy cerca que el ahogado es de la gracia lateral orden familiar no se vio penalti eso nunca fue penalti pero bueno esto es el fútbol y esto es lo que estos estos árbitros por no decir más siempre estará acostumbrado a tirarse en el escenario bueno señores el gol de once caldas el gol de once caldas que le regala el árbitro la terna arbitral le regalan el gol totalmente le regala el gol a la terna arbitral terna arbitral le regala el gol a once caldas esto sí ya definitivamente damos regalas con ese arbitraje que se ve aquí en este estadio deportes tolimán que es de deportes tolimán señores todo respeto la verdad les digo una cosa no entiendo cómo es que a los equipos le regalan los penaltis es que es un total regalo si es que estamos aquí cerca no estamos dando cuenta la hogar más se vota totalmente se vota en el área pero eso lo que nos tiene acostumbrado fue por ser colombiano vamos solimita vamos solima más para lo duro hermano vamos para ante respetar la casa vamos para la terrestre está la casa señor vamos fuerte la suerte la suerte la suerte la suerte la muestra arriba muestra arriba papá eso eso así es que tiene que ser vamos mi deporte solima vamos mi deporte solima corazón vino tinto sangre vino tinto corazón vino tinto vamos a vivir lo tinto vamos a vivir lo tinto como es con toda la muestra con toda la muestra toda mi uno tinto del 83 minutos 83 minutos como es con toda vamos 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 a mi deporte solima para hacer respetar la casa vamos a hacer respetar los cinco minutos van a reponer vamos más para adelante más para adelante señores un empate pero vamos para adelante vamos a ganar vamos a ganar señores para adelante el deporte solima mande la mande a la olla papi mande a la olla eso sí es que señores para arriba más para arriba señores para arriba porque el deporte solima tiene que ganar esta noche así sea en el último minuto pero lo ganamos y si el último minuto lo ganamos ante la mafia ante la mafia ante la mano negra que le está metiendo los árbitros a los partidos magia mano negra vamos 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 y deportes oliva para que nada se ha perdido último minuto vamos a marcarlo en último minuto lo marcamos en el último minuto lo marcamos señores último y por lo marcamos vamos deportes oliva vamos deportes oliva vamos a ganar ese gol vamos la situación es que se empata un partido donde le mete la mano negra totalmente al partido le mete la mano negra al partido ayer buenas noches como le pareció usted cree que eso fue penalti lo de once caldas lo del penal la verdad para mí no fue penal para mí no fue penal pero siempre lo que revisan pues en el bar siempre lo pitan a favor y de la mano negra la mano negra que estamos la mano negra que siempre está más acostumbrado pero en el público colombiano la verdad si el bar me parece que está pitando mal está valiando todas las acciones mal muchas gracias pero señor amar qué piensa la gente amar qué piensa la gente buenas noches buenas noches para fanáticos del fútbol que cree usted que eso que le pitaron el penalti a alonce caldas es un penalti no pensando como hincha yo lo vi muy injusto desde acá nosotros estamos bien cerca y parecía que no se tiró parecía que estuviera tirándose el jugador o incluso que el árbitro ya le había dicho parece y después van y lo pitan el bar exactamente es aún no entiende si el bar es el árbitro central no entiende a veces lo que pasa entonces estamos un poco tristes situación lo vimos acá cerca me parece que si lo tocó y si lo vieron en el bar pero es que el juez ya lo había pita ya le ha hecho parece y qué piensa cuando ya después yo lo llaman el bar no 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 por eso el bar el bar el que verifica nosotros desde aquí lo alcanzamos a ver pero señores de la opinión de la gente las opiniones de la gente la opinión de la gente vamos para adelante más para anteciera va a seguir pensando positivamente porque listo amar que sigue pensando ante este tema de los del penalti muy buenas noches como le pareció el penalti que le pitaron a once caldas como lo crees que crees aburrido ya de mejor honor empatar sin el penalti bueno pero con un penalti así fuera con un pelado de su mano recientra pobre castro que no lo cobre castro todo el mundo lo estaba diciendo cobre castro en lo que estaba esperando no sé qué le pasó a eso cree usted que decisión de abigón sale la situación eso y si le sale las manos al mar el mal cumple componerlo si lo mal no cumple con los goles ahí sí es complicado necesitamos delantero bueno seleccionan el otro mando para rematar y bueno la situación de la del penalti once caldas cree que fue justo ese pelante 8 desde acá nosotros no lo vimos realmente no vimos penal no ser más pues allá ya sabe que esto acá en este fútbol le mete la mano por cualquier lado entonces yo lo pienso yo igual pienso lo mismo que ustedes lo digo y fanáticos del fútbol hay gente que dice que fue para ti hay que respetar el pero bueno yo creo que tengan varias opciones porque la verdad para mí no juego pero hay otros que dicen que sí bueno eso quedará en la calle comentario muchas gracias y son amigos las situaciones que yo necesito saber qué piensa la gente de semejante rojo que no acabaron de hacer ayer buenas noches usted qué piensa de ese penalti que le pitan a once caldas qué piensa usted eso cree usted que fue penalti es una jugada fortuita del jugador lo toca y de todas maneras es penal pero ya lo había quitado ya lo había quitado ya el juez le había dicho parece y después llegue lo coge en el bar el bar el bar intervino y pues lo llamó y corrigió ese error muchas gracias está la desentienda de la gente lo que piensa la gente señores vamos a poner esto a la gente no lo que digamos nosotros también nosotros no podemos ver nada bueno lo podemos decir nosotros que no fue penalti pero bien muy importante lo que la gente piense ahora no sé cómo están rayero qué piensa usted de lo que vio ahora en este partido ante once caldas donde hay un penalti cree usted que es un penalti lo que acabamos lo que acabamos de ver nosotros ahí pues a ojo de buen cubero no no como que no parecía no pero si llamaron del bar fue por algo no pero el tema de aquí es el problema de tolima que vienen de parte de torneos anteriores por no contratar delanteros buenos siempre pasa de su mano siempre pasa porque no contratan delanteros buenos contratan buenos volantes buenas defensas y el problema siempre es la definición donde marque ese gol prácticamente la situación había cambiado y obviamente claro y además porque no entiendo por qué no cobró castro de penalti muchas gracias eso es lo que pasa pero eso lo dejo a la gente señores tal vez uno puede ser injusto diciendo lo que está diciendo muy bien para la gente 11 caldas que vino compañero a su equipo pero también nosotros tenemos que dejarle esto a la gente yo no puedo solamente opinar acá si la gente dice que fue penalti fue penalti señores pero quiero que ustedes se escuchen de la gente pico del fútbol la situación usted cómo le pareció el penalti que pitaron para once caldas pues desde aquí desde la de la tribuna norte donde estábamos mirando el partido pues para nosotros pues nos pareció político polémico porque no no se vio aquí pues en vivo que era un penalti no pero pues tuvimos la oportunidad y la desaprovechamos bueno la situación es que el bar lo pita ya porque toma la decisión el bar no el árbitro no yo considero que fue distinto yo considero que el bar llama al árbitro a decirle que tiene estas dudas y que ya el árbitro pues sea que tome la decisión no aunque pues de pronto aquí la juez de línea la niña que estaba de juez de línea pues tuvo de pronto la duda y y pues obviamente ya la agresión verbal que tuvo por parte de airo pues obviamente la presión que se ejerció en el momento listo muchas gracias por su opinión eso es lo que queremos que la gente también de su punto de vista señores si es un penalti listo fue un penalti muy bien por la gente del once caldas que estuvo acompañando a su gente muy bien por el once caldas porque vino y sólo que tenía que hacer el deporte de tolima también lo hace pero tenemos un problema señores tenemos un problema en la parte delantera eso es segundo penalti donde es el penalti para otros tenía que hacerlo para poder cerrar la carra con casta totalmente la casa pero bueno así el fútbol señor así es el función cree usted que el bar tuvo la razón o cómo es la situación hermano para esto está el bar la tecnología es contundente y eso está bien lo otro es como lo manejen los humanos no pero si el bar lo dictaminó así pues así es para qué va a decirme unas mentiras el caldas jugó bien tolima desaprovechó lo que tenía y desafortunadamente así es el fútbol si no tiene que ser justo porque de todas maneras jose caldas hizo un buen trabajo la situación es que no el gol tenía que marcarse en ese penalti donde se votó totalmente ayer a poder ganado se tocaba definitivamente es que yo vi al tolima a jugar bien los primeros 15 minutos cuando metió el gol siempre le pasa al tolima que después de que mete un gol baja la guardia y empieza a jugar al pelotazo y eso es lo que nunca le ha servido esta es la realidad señores es la realidad uno tiene que aceptar cuando uno pierde igual no hemos perdido se empató pero fueron 15 20 minutos después de que se hicieron el gol donde se hizo bien la situación y la cuestión lo comienza el señor un penalti listo es un penalti porque la verdad pues prácticamente el bar lo convalida pero la situación es que la gente la que tiene que opinar para que después no digamos que lo estamos haciendo justo a lo que fue la gente que vino a caber el partido se caló muchas gracias muchas gracias que jugó 11 caldas bien claro que jugó bien que hizo respetar su camiseta claro que lo hizo respetar muy bien por la gente que vino pero yo necesito también que la gente opine caballero muy buenas noches cómo está cómo le parece usted lo que sucedió en este partido cree usted que fue penalti a favor de 11 caldas no me pareció que penalti se dejó impresionar de los mismos jugadores del caldas el árbitro y fue al bar y pero eso no fue penalti siendo justos cuando la jugada se presenta el juez de líneas el juez central se viene hasta que él dice al jugador parece le dice parece y después el bar que convalida el árbitro se vino y le dijo que se le digo una cosa con otros que han dicho esta situación pienso yo que fue la mano negra del juez y siempre lo del bar como para equilibrar la situación que cree usted esa situación y eso no fue penalti es una jugada y como 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 favoreciendo al caldas que siempre pasa en el fútbol profesional colombiano pero pero fuera de eso lo peor fue el penalti que votó el deporte esa fue la vaga y así como dice el cuento si nosotros no ganamos el partido fue por la inmadurez de un pelado joven que no sabemos no sabe marcar y un penalti después de los 80 minutos en un partido clave como éste como un novato ahí le mostró totalmente la jugada al arquero totalmente y pasito tenía que darle un taponazo arriba duro 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 pero le dio muy pasito abajo y claro el adivinó al mismo lado donde está cobró cataño de lo hizo acordar de cataño lo que ha podido cobrar castro todo el mundo lo dice al escaso tenía que cobrar pero es la situación está lo que vemos nosotros aquí en el estadio muy bien porque once carta lo hizo bien la gente vino lo apoyó pero el deporte se le mantiene que ganar y ese penalti se votó y eso es lo que se perdió claro claro eso es inaudito insólito como votaron penalti así de esa forma y tan trascendental el partido que era hoy porque nos habíamos ido con cuatro con tres puntos y ahora con un punto ya está muy difícil porque santa fe lleva seis ya es complicado bien complicado pero tenemos que aceptar que si al igual hizo muy bien las dos gracias por su opinión muchas gracias para mí no fue penalti que ya le había dicho el árbitro pares es que el hijo pares hermano parece el igual yo parece cuando está en el piso después el bar que como siempre metiéndole la mano a los partidos dice que no que fue penalti pero yo me gusta que la gente es que la gente también opine y fue penalti el primero del partido del primer tiempo con el tolimaca que le hicieron el 11 caldas de lo hizo fue penalti árbitro malo se acuerda el árbitro sánchez que se lo suspendió la la fifa o la de mayor precisamente por eso por malo y la situación era que cuando el jugador de 11 caldas se cae el bar hasta donde el jugador le dice parece y después llega y le dicen el bar que no le borraron todas las amarillas todas eso es cancha de la gente y es lo que uno no puede definitivamente concebir que uno venga acá y la gente marranía esa es la situación un árbitro recargado un árbitro malo porque es pésimo pésimo acuérdense de sánchez eso es algo parecido a una fotocopia lo que sucedió con el árbitro sánchez una situación de que se sigue presentando el fútbol profesional colombiano totalmente porque ya en los árbitros siguen siendo recargados hacia los equipos millonarios juniors nacional que son los los reyes del fútbol según eso pero todos somos iguales pero en ese momento en los árbitros están totalmente recargados al que 11 caldas necesita que le estén ayudando ni a ninguno de los equipos que están los corangulares nadie porque entró por méritos pero realmente un sin sabor es una un empate con un sabor a a derrota bueno nosotros no podemos echarle la culpa solamente lo que sucedió con el penalti es totalmente inmaduro a la situación de en un momento tan importante tan crucial irá a votar un penalti de esta situación 1 el penalti que lo derró este muchacho y fuera es un cabezazo dentro del área que bajen en la cabeza pero no jugó sin ánimo definitivamente ahí castro fue castro y el chinos nietos son los que definitivamente llegaron al equipo y lo mismo juniors no entonces son balbarte importantes que hay que tenerlo en cuenta y evidentemente hizo fue mucha 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 falta hizo y no está haciendo mucha falta de vida en el jason jason nos pasó lo de la del fantasma la vez pasada los lesionados con neto golpe la situación con neto golpe que la verdad lo necesitamos para ese tiempo y ya no llegó y ahorita jason gosman totalmente ahora toca esperar y mirar hacia arriba para que dios nos ayude en cuando los demás partidos no perder ninguno más y trancar a santa fe que el que lleva adelante muchas gracias por su opinión es algo importante para nosotros muchas gracias señores es el sentido de la gente la gente pues hay unas personas que no quiere hablar eso es respetable totalmente la tristeza de esta situación a toda la hinchada hizo la tarea lo que tenía que hacer pero muy triste simplemente se tenía que ganar no vamos a decir que 11 caldas y simplemente hizo lo que tenía que hacer de por ciento limada le quedó faltando nos quedó faltando aquí la hinchada señores muy buenas noches para fanáticos del fútbol cómo están cómo les pareció el tema de la situación con este penalti que le pita la 11 caldas cree usted que fue justo este penalti después de que el árbitro central le dice parece y después toma una decisión distinta lo que es el tema del bar el tema del bar siempre es complicado pero yo creo que en mi opinión si fue penalti el error fue el árbitro el árbitro que tomó la decisión de que piensa de esa situación pues yo pienso de que se demoró mucho para tomar la decisión del bar creo creo yo que no fue penalti porque lo que hace es que júnior deja el pie enganchado y el jugador se cae pero yo creo que no fue penal usted que piensa esta situación de ese penalti 11 caldas cree que me gustó no no es justo porque el jugador esto de la perspectiva que hizo este teatro para el árbitro duda de esa de ese momento entonces lo llevaron del bar para para eso para la cancha vino hasta allá vino hasta acá y le dijo al jugador que se parara y ya pero entonces ya me llamaron del bar y tuvo esa decisión nunca debió cobrar ese penalti este muchacho cortés nunca vio con cree quien cree usted que habrá podido cobrar ese penalti alex castro otro alex castro alex castro alex castro es una situación que no entiendo por qué tenía que cobrar y sobre todo un momento tan crucial donde se tenía que ganar el segundo tiempo venía frío venía un jugador frío y yo creo que era castro que tenía que partir el penalti muchas gracias y pues definitivamente no hay que echar 11 caldas hizo bien la situación deporte estoy menos que faltan muchas gracias bueno señores es el sentir de la gente es el sentir de la gente lo que estamos con las últimas opiniones aquí en la ciudad de ibaqueda porque la verdad se siente tristeza en el estadio por lo que sucedió muy buenas noches como están nuestras chinas bien o que bien yo yo como le pareció la situación de ese penalti cree usted que después de que el árbitro central llega al área y le dice parece y llega él cambia la situación con el bar cree usted que fue algo justo para 11 caldas yo no vi penalti pero como no es la repetición y en la en el bar lo que ellos decían pero para mí no fue penal hay una situación que era podido cobrar otro jugador de pronto alex castro una persona con más experiencia puede que todo el furor que se había dado con el deporte esto lima y nos quedan debiendo haciendo respetar un poco más la casa no sé por qué colocaron un jugador sabiendo que siempre hay unos principales que cobran ahí no entendía el técnico no sé cuál fue la decisión ahí pero no la esperanza totalmente queda algo poco abierta porque la situación se esperaba que se ganan los tres puntos ante un santa fe que se adelante con seis puntos cree usted que hay una esperanza posible a futuro en el tema los cuadrangulares claro hay esperanza todavía pero es que santa fe ya encima ya con seis muy barraco tristeza total aquí en la ciudad que muchas gracias gracias por acá bueno señores es la opinión totalmente distinta no para que nosotros digamos aquí en fanáticos del fútbol diga no es que usted piensa una cosa y dos dos señores para mí en lo personal yo no voy a retirar lo que estoy diciendo señores simplemente no fue para mí no fue penalti respetable totalmente respetado respetable totalmente porque si yo le pregunto a un hincha del once de caldas políticamente para decir que eso no fue que eso que eso sí fue penalti siempre me lo va a decir por eso yo quería que la gente aquí se pudiera decir las cosas que pudiera hablar y decir las cosas entonces señores vamos a dar este vídeo hasta acá muy bien por el once de caldas está bien lo hizo muy bien hizo respetar su camiseta como hizo el deporte de tolima haciéndonos de ver un poco más hemos querido ver al deporte de tolima de una mejor manera señores hay que esperar qué puede suceder pero nos deja siempre la tristeza porque no tenía por qué cobrar al cortez álex castro era el que tenía que curar el penalti álex castro de cura de penalti no sé por qué fue así pero bueno ya no podemos llorar se la leche derramada hay un empate no nos sirve a futuro para mí siempre está bien complicado porque santa fe ya tiene seis puntos espero que suscriban al canal lo leo en la calle comentario lógicamente felicitaciones a la gente que vino once caldas se parqueó aquí estuvo haciendo la tarea acompañando al equipo bien por once de caldas respetar su camiseta hizo lo que tenía que hacer el deporte de tolima nos queda viendo señores nos queda viendo nosotros y esto es algo que nos da tristeza nos deja y ahora la situación es ese pero raya gileno su jugador que la verdad debería estar ya en el equipo necesitamos delanteros buenos que tenemos pero bueno equipos tenemos un equipo bueno pero la parte delantera estamos llevados del verraco no olvides suscribirse la cara pega la campanita para que estén pendientes de todas notificaciones y nos vemos en la próxima edición así que si you later my friends